¿Cómo México se conectó a Internet? Hoy, en el Día del Internet, te recordamos cómo llegó a nuestro país. Internet es una herramienta indispensable para todo el planeta, y en esta época no solo nos facilita el trabajo, también nos conecta de manera social. La primera conexión mexicana se dio en 1989 entre el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Texas, en San Antonio. En 1991, la Universidad Nacional Autónoma de México y el ITESM instalaron servidores Espejo para generar enlaces entre universidades a través del país. El mismo año, Telmex comenzó a instalar redes de fibra óptica en las principales ciudades. Para el año de 1992, surgió la asociación Mexnet, que pretendía discutir las políticas, estatutos y procedimientos de la red en el país. Curiosamente, 1995 fue denominado como el Año del Internet, porque ya se contaba con 111 enlaces en territorio nacional. A finales de 1996, la apertura en materia de empresas de telecomunicaciones y concesiones de telefonía de larga distancia provocó un auge en las conexiones a Internet. A partir de entonces, la web en México se ha expandido de manera exponencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!